La situación post-muerte de Diego Armando Maradona resulta ser caótica, puesto que el ídolo de Boca Juniors y Napoli deja una herencia de varios millones de dólares. Entre los bienes del exjugador de fútbol están autos de lujo, casas por todo el mundo, inversiones, entre otras cosas. Si bien es cierto que Diego Armando Maradona oficializó en el año pasado que no dejará su fortuna a ninguno de sus hijos. Les digo a todos que no voy a decir nada, que voy a... que voy a... a hablar. Se prevé que ante la justicia podrían impugnar por recibir una parte de la herencia del crack mundial. El motivo por el cual Maradona no dejó nada para su familia fue por la acusación de una de sus hijas, Yanina Maradona, quien afirmara que a su padre le estarían matando por el estilo de vida que llevaba con su actual pareja. Por el momento no se sabe a qué entidad u organización sería quien decidió el goleador argentino donar toda su fortuna. El patrimonio de Diego Armando Maradona estaría entre los 300 millones de dólares aproximadamente, puesto que es difícil precisar una cifra por sus constantes ingresos que recibía, el albiceleste por sus derechos de imagen, eventos, contrataciones, entre otras cosas. La figura mundial era conocida por sus gustos extravagantes y los gastos en grandes cantidades, debido a las fiestas que organizaba por todo el mundo. Entre las reliquias que tenía Diego Armando Maradona son un par de anillos que le regalaron por su paso en el Medio Oriente, que están valorados en 300.000 euros cada uno. Además, los coches de alta gama en el cual sobresale el Ferrari Testarossa, el BMW 8 y un Rolls Royce Ghost. Hay que señalar que el creador de la mano de Dios también disponía de beneficios en todo el mundo. Los más recientes fue cuando le decretaron presidente honorífico del Dinamo Brest de Bielorrusia y tenía la potestad de viajar al país cuando él desee bajo los costos del club. De la misma forma, la FIFA le pagaba 11.000 euros solo por asistir a un partido de fútbol. Tras ganar la Copa del Mundo, Maradona se convirtió en uno de los jugadores más importantes del mundo y su vida privada y familiar siempre ha estado rodeada de altibajos y secretos que salían a la luz años después. En total, Maradona tiene cinco hijos. El primero de ellos fue Diego Junior, que nació en el 86, fruto de una relación extramatrimonial con la italiana Cristina Sinagra. Tuvieron que pasar 29 años para que el futbolista reconociera a Diego Junior como su hijo. Un año después, en 1987, nace Dalma, hija que tuvo con Claudia Villafañe, la que fuera su novia de toda la vida y con la que llegó a casarse. Junto a Villafañe, Maradona tuvo una segunda hija, Janina, que nació en 1989. El mismo año en el que nacía Janina, Maradona se casó con Claudia Villafañe. Sin embargo, en el año 2003 finalizó su relación con ella, una de las mujeres más importantes de su vida amorosa. Posteriormente, en el año 1996, fruto de una fugaz relación con Valeria Zabalain, nace la cuarta hija de Maradona, Jana. Tampoco esta fue aceptada desde un primer momento como hija del astro argentino. Tuvieron que pasar 12 años y un proceso judicial para que el padre reconociera a Jana como hija legítima. Por último, el quinto hijo de Maradona se llama Diego Fernando, que nació en el año 2003 y que hoy en día tiene 7 años. Este hijo es fruto de su noviazgo con Verónica Ojeda, con la que tuvo una relación de casi 10 años. Sin embargo, justo cuando la joven se quedó embarazada, Maradona cortó su relación con ella. Maradona ha tenido después otras relaciones como por ejemplo con Rocío Oliva, la futbolista de 30 años de edad, aunque su relación ya había terminado. El patrimonio del argentino no es sencillo de calcular por su amplia y larga carrera y por sus conocidos excesos que le hicieron derrochar grandes cantidades de dinero en fiestas y entre otras cosas. Sin embargo, lo que está claro es que este ha sido un tema de debate, pues el propio futbolista aseguró así desde el año 2019 en un video que desalegaba a sus hijos. Sus años en el fútbol tanto como jugador como de entrenador son los únicos ingresos que forman parte de la herencia de Diego Armandón Maradona, pues tiene diferentes inversiones e ingresos de los que cuida su abogado, Matías Morda. El sueldo de su última etapa como entrenador del gimnasio de La Plata es desconocido, pero su nivel de vida era elevadísimo gracias a las facilidades que le daban como ponerle una casa junto a la zona de entrenamiento. Anteriormente, entrenaba al grupo mexicano Torados de Sinaloa, fue el que ganaba unos 136.000 euros al mes durante los 11 meses que estuvo en ese puesto. Este sueldo, de hecho, era bastante similar a lo que cobró durante su etapa como seleccionador de Argentina entre los años 2008 y 2010. Tras sus años de seleccionador, también estuvo en Emiratos Árabes, entrenando en el Al-Wazí y firmó un contrato de dos temporadas por 10 millones. Aún así, los pobres resultados hicieron que solo estuviera una temporada, en la que ganó la desorbitada cifra de 5 millones de euros. Gracias por ver el video.